Segundo en el stand, las Estrellas Orientales. Bueno, realmente nosotros nos sentimos muy contentos. Acabamos de seleccionar tres abridores. Dentro de esos dos tenemos dos abridores de mucho calibre, mucha experiencia, como Emily Rogers y Raúl Bates. También adquirimos un relevista largo que ya tiene experiencia con el equipo de las Estrellas Orientales, nativo de Alto Mayor, Henry Sosa, una persona que conocemos hace mucho tiempo. Es un queche de experimentado que obviamente para dos lanzadores experimentados como Emily y Raúl Bates necesitamos un queche que es muy bueno realmente de Estrellas en conjunto con Durán. Así que realmente estamos muy cómodos con Estrellas que hemos hecho. ¡Suscríbete al canal!